Acá en Tafibiejo, acompañándolo el señor Intendente, a Javier Noguera, a los concejales que nos están acompañando, a todo el equipo de colaboradores, porque hoy damos un paso enorme hacia adelante. Hoy se inaugura este puente, una obra largamente esperada, largamente esperada. Este quizás sea uno de los principales accesos a Tafibiejo, un municipio y un departamento que permanentemente está creciendo y hacía falta esto. Esto lo habíamos visto con el arquitecto Boscarino, con el ingeniero Abad, y bueno, y había que ver de llevarlo adelante. Y esto se hizo en plena pandemia, con distanciamiento social, con el uso del barbijo, cuidando a nuestra gente. Y bueno, y hoy es una realidad. Por eso hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo, venimos todos a decir que hemos cumplido con esto que habíamos prometido en campaña, que yo lo acompañaba a Javier y decíamos que íbamos a hacer este puente. Y bueno, y hoy es una realidad y hoy el puente está hecho con todas las mejores condiciones de ingeniería para que sea un puente que obviamente dure muchísimo, 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 muchísimos años, ¿no? Así que bueno, muy contento. Agradecerle esto como nos reciben, con tanto afecto, cariño, y decirle que, lo que dije recién, como gobernador de la provincia voy a seguir a la par de Javier Noguera y a la par de todo su equipo ayudando para que Tafi Viejo siga dando pasos hacia adelante. Habló sobre la obra de la Avenida Lem, ¿cuáles son los principales trabajos que siguen? Bueno, eso ya está avanzado, digamos, eso estamos esperando en los próximos meses el inicio de obra. Así que eso va a ser una obra que también, digamos, la veníamos buscando hace rato y bueno, y hoy ya es una realidad, ya se hicieron todos los pasos administrativos. Así que bueno, esperamos que en las próximas semanas seguramente ya va a estar dando inicio una obra que es muy importante y va a cambiar el perfil de gran parte de Tafi Viejo, ¿no? Mañana viene el presidente, ¿nos puede decir algunos detalles de la visita? Bueno, es nuestro presidente de la nación, que tiene una diferencia enorme en este momento tan difícil de venir acá a Tucumán. Así que bueno, vamos a tener una reunión vinculada a todo lo que son las obras de infraestructura que venimos trabajando con su equipo. Vamos a ver de qué manera sigue el curso y solucionando el tema de la pandemia y vamos a hablar de la capacidad productiva de Tucumán y del norte argentino. ¿Cómo va a ser la agenda del presidente? El presidente estará llegando en el transcurso de la mañana, va a ir a ver una fábrica y después la reunión de trabajo. Bien. Hoy asesinaron a una mujer en Avenida Lem y Paraguay. ¿Qué opinas sobre la inseguridad de la provincia? Bueno, una tragedia, una tragedia. Yo creo que ahí hay que seguir redoblando todos los esfuerzos y bueno, y ojalá que lo encuentren rápido a los asesinos esto y que le caiga todo el peso de la ley. Hay gente que no puede estar suelta esa. Bueno, Javier, ¿podemos hablar? Sí, cómo va. Bueno, hablamos ahora con el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera. Decía el gobernador que era una obra largamente esperada. ¿Por qué? ¿Por qué lo esperaban tanto así? Bueno, porque sencillamente a esta altura del año, el año pasado, ya no se podía pasar por este puente. Era un puente que estaba colapsado, que estaba, además, corrompido por el curso del agua que inmediatamente golpeaba acá y volvía sobre, no solamente sobre la estructura del puente, sino también sobre la calzada. En consecuencia, no solamente había que hacer una obra de infraestructura vial acá importante, como el puente en sí, sino también sistematizar aguas arriba y aguas abajo el curso del arroyo Nueva Esperanza, que es lo que se hizo. De hecho, el costo más importante de la obra es precisamente esa sistematización, especialmente aguas abajo, 700 metros de aguas abajo. En consecuencia, es una obra de gran magnitud para nuestra ciudad en todo sentido, incluso desde el punto de vista del abordaje de una obra, estamos hablando de una obra que en su momento fue cotizada en 80 millones de pesos, seguramente debe ser mucho más a esta altura. Así que es una obra realmente importante, importante en todo sentido. Y digo recién que no solamente nos sirve para la accesibilidad a la ciudad, sino fundamentalmente a otros vecinos de otras localidades también, a la cual le brinda un enorme servicio. Así que el año pasado estábamos inaugurando el puente de la calle Maipú sobre este mismo arroyo, el arroyo Nueva Esperanza. Ese era un puente que se había caído ya hacía prácticamente 30 años. Y este puente que venía colapsado también y a punto de también caerse, lo hemos puesto a nuevo. Así que la verdad que muy contento y agradecido. Esto es una jornada en la cual, como intendente, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi ciudad, expreso esa gratitud al gobierno de la provincia que ha priorizado esta obra como una obra emblemática e importante para la ciudad y para el área metropolitana. Una obra muy despegada por todos los vecinos, me imagino a lo personal la gratitud de usted de poder hoy inaugurar esta obra. Así es, la verdad que estoy feliz. Feliz, muy contento de poder cristalizar ya en hechos concretos una obra de esta magnitud que llevó enorme esfuerzo en época de pandemia. Bueno, chicos, ahí escuchábamos al intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, en la inauguración del puente de la Avenida Constitución. Bueno, como decía, es una obra de gran magnitud porque no es solo hacer el puente que estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, sino también encauzar el arroyo para que no golpee parte de lo que es la ruta. Es una obra de gran envergadura que todavía no terminó. Están sobre el cauce del arroyo. Están todavía las maquinarias trabajando en este momento. Volvemos con ustedes, chicos. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Ahora sí, volvemos y vamos a una...